Bienvenidos a esta entrega especial de su comunidad viral LD. Desde los inicios de la pandemia de la COVID-19 se ha desarrollado una carrera contrarreloj para elaborar una vacuna efectiva contra esta enfermedad. Varios candidatos vacunales ya se están inoculando a las personas alrededor del mundo. En esta ocasión abordaremos de manera amena cuáles son los principios en los que se basan las diferentes vacunas y sus principales características. Para comenzar es necesario repasar cuáles son las principales características estructurales de los coronavirus, que como podrán apreciar presentan ARN como material genético, una núcleo cápside, una envoltura, entre otras estructuras. Pero la proteína S o espícula es dentro de todas las estructuras virales la que mayor respuesta desencadena en nuestro sistema inmunológico. Por esta razón, a pesar de que existen diferentes vacunas con diferentes mecanismos de acción, muchas conllevan a presentar a la proteína S como principal desencadenante de la respuesta inmunológica. Hasta el momento existen cuatro tipos de vacunas diferentes desarrolladas en todo el mundo. Estas son las vacunas basadas en virus inactivados, las vacunas basadas en el ARN mensajero viral, las vacunas basadas en vectores adenovirales y las vacunas basadas en subunidad. Las vacunas que se basan en la utilización de virus atenuados o inactivados se emplean desde hace mucho tiempo. En este tipo de vacunas se cultiva el virus y se inactiva usando un agente químico, de tal manera que no pueda provocar la enfermedad, pero que a su vez sí mantengan intactas sus estructuras virales, para que puedan ser reconocidas con efectividad por el sistema inmunológico. En este caso, la respuesta inmunológica no solo ocurre contra la proteína S, puede haber también respuesta contra otras estructuras virales. Esta tecnología actualmente se desarrolla por las compañías chinas Sinopharm y Sinovac. El uso del ARN mensajero es una tecnología muy novedosa. De hecho, las vacunas contra la COVID-19 son las primeras basadas en el ARN mensajero que han recibido aprobación de su uso en humanos. Utilizan el fragmento de ARN que codifica para la formación de la proteína S del virus, que como habíamos explicado, es el principal antígeno viral contra la cual se produce la mayor respuesta de nuestro sistema inmunológico. Este ARN mensajero lleva la información hacia los ribosomas de nuestro organismo y estos, al formar las diferentes proteínas, también ensamblan la proteína S viral, la cual, al pasar a la circulación sanguínea, va a sensibilizar a las células del sistema inmune. En este grupo de vacunas, tenemos como principales exponentes a la vacuna de Pfizer-BioNTech, ya aprobada para su uso, y al candidato de CureVac, aún en evaluación clínica. En las vacunas basadas en vectores adenovirales, se utilizan a los adenovirus, un tipo de virus que causa el resfriado común, un cuadro clínico sin mayores complicaciones. A estos adenovirus, se les introduce la información que codifica para la formación de esta proteína S. Así se estimula a que se produzca inmunidad contra la COVID-19. De este tipo de vacunas, encontramos a la rusa Sputnik V y a la AstraZeneca de Oxford, también a las farmacéuticas Johnson & Johnson y CanSino Biologics de China. Finalmente, tenemos las vacunas de subunidad. Están basadas en tomar una parte del virus, la proteína S o parte de ella, que es producida por tecnología de ADN recombinante. Entre las más avanzadas de este tipo, está la vacuna Novavax, basada en partículas semejantes a virus, pero que usa una subunidad de la proteína S. Además, tenemos los cuatro candidatos que están en desarrollo en Cuba, Soberana 1 y 2, Manvisa y Abdala. Los candidatos vacunales desarrollados en Cuba tienen una peculiar característica. Estas no utilizan la proteína S completa, sino un fragmento llamado dominio de unión del receptor, RBD por sus siglas en inglés. Si la proteína S es la más antigénica de todo el virus, el fragmento RBD es la parte más antigénica de toda esta proteína S y contra la cual se produce la mayor respuesta de anticuerpos, que son en principio los que nos van a proteger contra la infección. Como hemos podido apreciar, la tecnología ha dado riendas sueltas a la carrera desenfrenada por neutralizar esta terrible pandemia que ha cegado la vida a millones de personas en todo el mundo. Esperamos que les haya gustado el video y que hayan podido comprender a grosso modo cómo funcionan las vacunas contra la COVID-19. Espero que se suscriban al canal, compartan el video, que le den like y nos vemos en una próxima entrega de su comunidad viral LD.